RCR, la red que comunica y une al Perú. Como lo habíamos anunciado, ya estamos aquí, agradecemos la visita del doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional Jurista Docente Universitario. Doctor Calle, gracias por venir a Enlace Regional. No, gracias a ustedes Lizardo, la gentileza de encontrarnos en la tarde con tanto acontecimiento. Como digo yo, nuestro país es maravilloso, a los chicos de ciencias políticas y derechos, aquí hay una ventaja que cada día parece 10 días. Cuando veo el ecran, lea a José que más que analista, yo soy un modesto constitucionalista, yo soy un hombre de derecho, porque hay tanto, aunque ahora somos un montón de constitucionalistas, pero analistas ya creo que sobran cantidad. Todos son analistas. Así que no me hace mucho bien ni gracia, pero ni modo. Ahora, aprovechando su experiencia y también su conocimiento como jurista, y sobre todo que usted lo comparte con tantos jóvenes universitarios, queríamos aprovechar porque vemos que se han presentado problemas, doctor, en el Ministerio Público, y el Ministerio Público ahora tiene un cargo muy importante de llevar casos estos de corrupción, como los de Odebrecht, ¿cómo podemos entender si hay una Junta de Fiscales Supremos que entre ellos se están tirando del cuello? ¿Y cómo nosotros podemos confiar en un ente que no esté de un lado ni de otro? Bueno, mire, yo pienso, y hace tiempo que pensé, me equivoqué, que el pueblo iba a entrar en ira ya. Porque si tú comparas el abuso del gobierno, de la clase política en el Ecuador, y lo sucedido con el vecino del sur, pues, es cosas chiquitas frente a cómo se abusa en el Perú de los peruanos, ¿no? ¿Cómo se abusa? Desde que te cobran la coima en el recibo de luz, de agua, y tenemos que pagar, desde que la justicia es un engranaje tremendamente corrupto, podrido, desde que esta fendita Comisión de Justicia, que primero se disolvió el Consejo Nacional, con exclusiva voluntad del crimen para mí, porque yo creo que los señores congresistas no eran tan hijuenos como para no saber que si es que se disolvía, se iba a paralizar el funcionamiento de la revisión de los jueces mafiosos, etc. En un momento dije, no importa, pues, porque al fin y al cabo, el Congreso tiene la potestad también de ver por los fiscales supremos y vocales supremos. Es decir, ya no hay consejo, como dicen, no hay junta. No hablamos de que ahora quieran decir que haya como sea, cualquiera, no pues tampoco, no se rían de nosotros los peruanos, ¿no es cierto? Entonces, pero el Congreso demostró que no sancionó a nadie, al contrario, protegió al Consejo que lo disolvieron, lo protegieron a sus integrantes. Y a los vocales supremos, exclusivamente al que dicen que presidía un orden criminal organizado sin ningún acompañante, también lo protegieron. Pero ahí yo quiero recordar lo que aquí varias veces les he dicho para que vean cómo se abusa del sentido de nuestra población, empezando por nosotros. Porque fíjate, el caso de Inostrosa, por ejemplo, el Congreso salvó a los consejeros, primero salvó a Inostrosa, pero la presión popular, etc., y eso que lo consideren jefe del crimen organizado. Pero dime, son 130 congresistas. Ninguno, y no sé cuántos asesores tienen, ¿no es cierto? Que también hubiera sido bueno saber cuánto ganan. Pero ninguno se dio cuenta de que estaban señalando solo a Inostrosa. Y que obviamente tú le preguntas a un chico de barrio o del colegio si una sola persona puede dirigir una bata, te vas a decir, pero no seas tonto, necesitas por lo menos dos más. Pero así salió. Entonces, por eso hablo de un poder oculto. Yo tengo la sensación que la gran mafia está ganando el rol en el Perú. Doctor, ¿pero eso qué tiene que ver con lo que yo le estaba mencionando al Ministerio? Tiene que ver, te voy a decir por qué. Porque si dicen que tres fiscales supremos, ¿no es cierto?, están dentro de los cuellos blancos según valientes fiscales provinciales que les abren la investigación, siguen en funciones y tienen mayoría en la Junta. Y quien pudo haber corregido son estos miembros del Congreso que pudieron haber actuado y en vez de haber actuado los protegieron. Podría haber sido el Consejo Nacional de la Magistratura. ¡Oh, maravilla! Lo disolvieron, ¿no es cierto? Cuando ahí pudo haber sucedido lo que debió haber sucedido con Odebrecht, lo que debió haber sucedido con Oropesa, lo que debió haber sucedido con el avión Coca. Es decir, intervenirla, ¿no es cierto?, nombrar una comisión en el caso y en el caso del Consejo sin necesidad de dejar su enorme espíritu reformista constitucional que sigan los accesitarios que los tenían y si eran malos los sacaban y se rellenaba con otro... El mismo sistema, elección de abogados o elección de enfermeros, no lo sé, pero no se paralizaba. Porque ¿cómo no van a saber en su cabeza que si se paralizaba no había quien juzgue a esos fiscales supremos, a los vocales supremos, a los jueces de tan natumbes que están haciendo cola a los corruptos, felices de la vida, porque ahora te dicen no hay junta, no hay consejo, en conclusión acá puedes hacer lo que te dé tu gana, ¿no? Entonces ya no hay esa situación, podría serlo en el caso de los jueces que no son supremos, lo que llaman ellos el ONGMA, ¿no? La oficina de acusaciones que se vio interna, pero que no tienen facultad de despedir, pero sí pueden suspender por lo menos, ¿no? No sé cómo estará recargada eso. ¿Se tendría entonces de alguna manera de cambiar para que se pueda elegir estos fiscales supremos? ¿Debería haber una elección? Mira, yo creo que, no lo digo de ahora, ¿no? Escribí muchas veces, ahora estoy más convencido, por ejemplo, que los miembros del tribunal deberían ser la terna elaborada por el Consejo Nacional, ahora sería junta nacional, pero depende que junta, pues, ¿no? Porque si es la misma que tenías el Consejo, te imaginas. La terna y que, bueno, el poder político defina. En el caso de los fiscales, hace ya mucho tiempo yo vengo con una duda, retrocedo, vuelvo, pero creo que definitivamente el cargo de fiscal de la Nación debe ser elegido por el pueblo. Debe ser elegido por el pueblo o con una participación de los jóvenes estudiantes de Derecho con el cargo de que te pueden revocar también en dos tercios de una votación el pueblo. La elección dentro de una convocatoria a las elecciones generales. Sí, pero que no es política, porque tú tienes que poner los requisitos que no han puesto, por ejemplo, en la Junta. ¿A qué me refiero? Que el que postula este cargo, siquiera por jerarquía, sea doctor en Derecho, tenga 30 años o más de abogado, tenga maestrías en algunas cosas, para darle un caché jerárquico en esto, pero a la vez una trayectoria democrática totalmente indiscutida. Y la elección, superado estos requisitos, tendría que ser, si bien puede ser político o no apolítica, ¿a qué me refiero? No va a postular con partidos. O sea, hay una propuesta que la pasan después de cumplir los requisitos y el pueblo, aquí puedo tener algunas respuestas, puede ser un sistema colegiado, no sé yo, pero el pueblo mismo, si no votar, pues no, y elegir para que tenga... Porque fíjate lo que está sucediendo, no hay una política ya desalienta, ¿no? Porque fíjate, la fiscal de la Nación, a quien aprecio mucho, Zoraida, probablemente, pero debería reflotar más las facultades de los fiscales provinciales encargados de Lava Jato, ¿no? O sea, aumentar fiscales, darles más apoyo económico. Pero en ese comunicado que salió la fiscal de la Nación, la doctora Zoraida... Le daba a Pablo Sánchez. Sí, pero advirtiendo. Ah, bueno, has hecho a recordar. Fíjate, no me has hecho a recordar. O sea, que el poder oculto, ella reaccionaba y nos está advirtiendo algo que está sucediendo, que quieren tirarse abajo todas las investigaciones. Exacto, o sea, que es algo preocupante. Sí, claro, pero lo que debería llamársele, y que ella deberíamos exigir que diga quiénes son, o sea, qué grupos, ¿no? Yo hablo de un poder oculto. Y el poder oculto, por ejemplo, a mí me hace pensar que cuando haya la Junta Nacional de Justicia, que si ojalá... Yo le digo a los miembros de la Comisión, con el mayor cariño al presidente de la Suprema, del Tribunal Constitucional, a la Fiscal de la Nación, a los señores rectores, a Walter, le digo a los siete miembros, con el mayor cariño. Tienen en sus espaldas las instituciones que representan para que las recuerden en un país que no sabemos en qué va a terminar. Porque cuidado, señores. Acuérdense lo que pasó en Colombia en una marcha y que la gente entró al Poder Judicial a la Corte Suprema. Entró una mañana y no la sacaron por nada hasta que se convojó una constituyente, cuando era presidente César Gavir. Dijeron que eran los del FARC, decían que eran guerrilleros. No, señor, quizás estaban mezclados. Pero era el pueblo que estaba harto, harto del predominio de las drogas en el Poder Judicial, en el Parlamento. Tuvo que haber una reforma constitucional. Es lo que ha pasado en el sur, ¿no? Pero de esto, desgraciadamente, se aprovechan sectores radicales que quieren esta convulsión. ¿Pero qué cosa quieren? Yo no entiendo. ¿Cuál es el temor a una asamblea constituyente? No, está bien, pero no llegar a esas situaciones que hay en Chile, en Ecuador. El no llegar es dejar también que hagan lo que quieran. Cuando se llega a eso, por eso yo le estoy invocando a la comisión, por ejemplo, y invoco a los políticos. Para no llegar a eso, no hay que generar la ira. Yo te digo una cuenta, si estamos conversando acá, tengo entendido por nativos que en Chigari, en Puerto Copa, en la cercanía entre Junín y Cusco, creo que hay 12 bases militares. El BRAE tiene una larga historia, ¿no es cierto? Pero los nativos dicen que diario salen 4 o 5 avionetas llenas de coca. Entonces, ¿qué? ¿No ve nadie? ¿Y la droga está controlando toda la república? La procuradora antidrogas, Sonia Medina, que merece todo mi respeto, cariño, en una oportunidad. Nadie la escuchó. Ella dijo que la droga en el lavado de activos estaba en grifos, universidades, creo que habló de restaurantes, ¿no? Casinos. Los lavados. Claro. O sea, convertirla en el ingreso de la droga para que pueda ingresar al círculo metálico, digamos, del dinero en forma oficial. Y bueno, nadie le ha preguntado cuál es. Es como cuando Caracol lo detuvieron, dijo que él había pagado jueces, miembros del INPE, policías, él hizo su recorrido. Cuando llegó aquí, lo mandaron no sé a dónde y nunca le preguntaron nada. Nos hemos entrado de él cuando hablaba por teléfono con jueces, con vocales. Lamentablemente, así hay veces se actúa, ¿no? Sí, pero es que esto ya tiene su límite. Tenemos, por ejemplo, a la miembro del Tribunal Constitucional, la que denunció de que había tenido presiones por parte de un sector político. Un ratito, no solamente denunció eso, hay una sentencia de la que ella denuncia, corrupción. Pero se le pidió que digas quiénes son, pero no lo ha dicho. Bueno, entonces se le abre una investigación a ella, pues, ¿no? Pero no se ha hecho, la fiscal de la nación. Es que entonces no estamos funcionando, pues. Ahí está el problema, ¿no? Cuando tú me dices, y yo tengo temor, porque quizás, como decía una chica ahorita, no voy a decir su nombre, que nos dicen gallinas en el norte, que por allá, sí, pero cuidado, gallinas o no, puede entrar en ira a la gente. Y la ira va a ser incontrolable. Fíjate tú, lo grave que es, la gente, ¿cómo nos tienen atemorizados? A los jóvenes, sobre todo. Cuidado, si hacen una protesta, van a perder sus trabajos. Si se protesta, la economía va a decrecer, ¿no es cierto? Y entonces, vamos a quedarnos sin trabajo. Señor, la economía está decreciendo por los malos gobiernos. No tiene nada que ver la juventud, no tiene culpa el pueblo, ni las protestas. Entonces, tiene que ver la corrupción exagerada y sobre todo la impunidad, que no pase nada. No, se dice las protestas que todos tienen la libertad de protestar, pero sin violencia. Oye, ¿y qué quieres? ¿Tú la vas a poder contener un día? Sin quemar un auto. Si tú quieres eso como periodista, dile a los que gobiernan, por favor, de una vez hagan las medidas contra la corrupción. Pero no se puede promover la violencia, doctor. ¿Qué quieres cuando haya ira? Entonces, dime una cosita. Seguimos soportando, vamos a tener los casos. Los señores Graña, miro que salen. Yo no sé qué le estén aportando a la fiscalía porque los han declarado colaboradores eficaces, pero no sabemos absolutamente nada. De repente, está en su estrategia, ¿no es cierto? Cuando haya la Junta Nacional de Justicia, ojalá, vuelvo a invocarles, declaren desierto o vean un mecanismo de ver que se presente gente jurista de verdad, como decía el doctor Bedoya. Pero no le habían dicho al doctor Bedoya que este examen es eliminatorio y entonces, ¿quién se va a presentar? Bueno, entonces tienen que, y antes que me diga a mí ir a Contraloría, a la Fiscalía de la Nación, uno de estos cargos, sí me encantaría. ¿Por qué? Porque es una lucha directa contra la corrupción. Directa. Y una de las cosas que están más, digamos, malogradas en nuestra República es el sistema judicial y hablo de todo su conjunto, hablo del Poder Judicial, hablo del Tribunal Constitucional, hablo del Consejo Nacional, bueno, que ahora no existe y ¿por qué no? Hasta del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Por qué no? Que salió, y me dicen que algunos están comprometidos, por lo menos de prensa, ¿no es cierto? Y también los propios presidentes que hemos tenido. Bueno, ya eso es una realidad que no nos avergüenza porque en buena hora nos debes de llenar de orgullo si es que en verdad se les sanciona, si es que en verdad se les confisca sus bienes, se les incauta, se rematan y terminan en prisión de por vida. Si pudiera, el nuevo Congreso de la República, si es que llegamos con tranquilidad, una de las primeras tareas que tendrán es dejar, pedir la reconsideración de todas esas votaciones que en el Congreso han exonerado a los consejeros, a los miembros fiscales, a los que los han salvado. Esa es una, entre otras. Van a tener un trabajo de 24 horas al día, porque tienen que componer un tribunal de calidad o volver a hacer una reforma y lógicamente corregir lo que se puede. Pero y también vamos a ver cómo va a estar conformado ese Congreso, porque estamos viendo en estos últimos días estas alianzas increíbles que se dan entre la izquierda. Bueno, el pueblo sabrá ver eso. Lamentablemente eso es lo que tenemos que pedir a la ciudadanía. Por eso es que necesitamos una constituyente, ¿sabe por qué? O que este Congreso con facultades constitucionales de poder constituyente derivado, o sea, como poder constituido se deriva dentro del artículo 206, corrija esta situación. Miren a lo que estamos yendo, a una elección con todo el sistema antiguo. Entonces, ¿de qué ha valido todo el discurso, la cantidad de plata que se ha gastado sobre las reformas, el referéndum, si todo eso se ha ido al tacho? ¿Para qué ha votado la gente? Es una burla, mucho cuidado. Es una burla que el señor Presidente de la República envíe un proyecto de ley que le llaman contra el delito del patrimonio electoral, la ley esta que se configuró para las financiaciones electorales con dinero de lavado y otros equívocos. ¿Y le pongan seis años de pena? Señor Presidente, por Dios, ¿no dice que a usted no lo obliga a nadie? Que el pueblo me ayude, yo le estoy pidiendo, ayúdeme a pedirle que le ponga 30 años de cárcel a esa gente. ¿Cómo es posible? Seis años, por Dios. Usted no escucha ahora a los llamados políticos llamados porque un político tiene otra convicción, decir, yo me acojo a esa ley, yo me acojo. Claro, qué bonito acogerse, gracias, señor Presidente. Quiero que el futuro, no, de repente él no se esté acogiendo a esa ley. Pero aquí, lo que yo no estoy llamando, si usted dice conspirando, llamando, no, no, pero lo que digo, advirtiendo que el pueblo puede entrar en ira y en ira no lo va a controlar nadie. Los campesinos tienen derecho a que vean los nativos cómo sacan la droga en el Perú con bases militares y todo, y nadie diga nada. Oiga, en el vecino sur han protestado así. Nos estamos acostumbrando a la corrupción, ¿no? Pues no, no solamente estamos acostumbrando, nos está dominando y la impunidad está controlando todas las instituciones y eso es lo peligroso. Entonces, cuando ya todo está así, ¿qué le pide al pueblo entonces? ¿Que no se levante? Por Dios. Mire, si un gobierno dice, el presidente de la Comisión Permanente, el presidente ahora ya es un usurpador porque está suspendido, etc., ¿no es cierto? Y el presidente dice, usted es otro usurpador porque ya está disuelto. La Constitución dice que el pueblo puede levantarse en insurgencia contra un gobierno usurpador. Yo no estoy agitando, ellos son los que están diciendo levántate hoy porque ese es usurpador. Más bien lo marean, no, ese es el usurpador. Coño, mejor nos levantamos contra todo porque esto no puede continuar. Y fíjese usted, fíjese usted algo muy sintomático, como digo yo, nos ofrecen trabajo. Usted ha visto que el vecino país del sur, con toque de queda, con toque de queda, la gente le ha perdido miedo al ejército. No se ha movido ahí cantando su himno nacional. Y el presidente, no digo del comando conjunto de ese país, sino el encargado de controlar a Santiago, lo ha desmentido al presidente. Le ha dicho, aquí no hay guerra, señor presidente. Aquí tenemos una situación, vamos a ver, porque la gente además cantaba alegre, han habido destrozos, todo. ¿Pero eso qué quiere decir? Que han entrado en ira, hartazgo. Esta situación, pues, favorece a estos radicales, caudillos, radicales, por ejemplo, uno de ellos podría ser el propio Antauro, ¿no? Pero es que el Antauro está preso, ¿no? ¿Va a salir? No puede salir, de acuerdo a la ley, creo que no. Y si saliese, ¿cuáles son? Depende, mira, tenemos que ver alrededor con quién es Bas, ¿no? Usted mismo me ha mencionado ahorita a Verónica. Bueno, ¿con quién está yendo? No lo sé, su gente dirá. Alrededor, después usted ve, ¿dónde están los grandes mineros? Yo escuchaba el periódico El Comercio decir, ejemplo, Chile, el modelo chileno. ¿Ese modelo queremos? Queremos que, bueno, acá no hay metros como para romperlos, ¿no? Pero queremos ese modelo donde se está burlando a la gente. Oiga usted, mi querido amigo, ¿cuándo va a tocarse este tema de que un pensionista gane 300 soles cuando ya trabajó 65 años y sin embargo, tú como militar te jubiles a los 55 años y si eres general te vayas con pensión, chofer, gasolina, etcétera. Y por el otro lado la Corte Suprema y por el otro lado los embajadores que tengan una pensión de por día y tú tengas que jubilarte con 300 soles o un tope de 800 soles. ¿Le parece eso justo? No, no es justo. Ah, pero ¿hasta cuándo se va a corregir? Se corrige cuando el pueblo toma conciencia y dice hasta aquí. Por eso yo le digo, mire, si hubiera una, la fiscalía es el titular contra el crimen. Yo decía legalmente si fuese elegido por el pueblo me encantaría, ¿sabe? Porque hay que dar la vida. Yo sé que un fiscal como una junta que comienza a sañar el tema de la justicia durará seis meses y lo matarán salvo que le den una protección muy grande porque usted se está enfrentando a 200 años, pongámoslo a lo último, 50 años de una podredumbre institucionalizada. Prácticamente esto nace después de Velasco. Entonces, doctor, ¿a qué llegaríamos? ¿Al cambio de la constitución política? Se necesitan muchos cambios, muchas reformas, ¿no? No en exceso, pero sí se necesitan. Por ejemplo, yo diría que ante esta situación que está viviendo hoy día que hay elecciones en enero, etcétera, yo diría que de una vez por todas se reforma la constitución en el sentido que el Congreso se elija cada dos años o dos años y medio. ¿Hubiera habido unas elecciones generales no solo del Congreso sino del presidente Vizcarro ha tenido que cumplir cuando anunció que todos nos vamos? ¿Él también ha debido irse? ¿Usted cree? No necesariamente porque no le han aceptado las modificaciones, ¿no es cierto? Para adelantar el periodo. Ya después que se ha disuelto el Congreso todos le han dicho no, mejor nos vamos todos. ¿Pero ha debido renunciar? No necesariamente, lo que debería haber hecho de repente es haber convocado a una constituyente aunque no esté en la constitución, pero ver un mecanismo de una asamblea constituyente. En segundo caso, lo que tiene no debe renunciar, debe empezar a actuar, debe empezar, ahora que no tiene Congreso, no tiene con quién pelear, no sé con quién está peleando ya, con la comisión permanente, ya pues que no pierda tiempo, debería poner su lucha verdadera contra la corrupción, para empezar no va a tener alguien que no lo doblega a nadie contra la corrupción, no vas a tener tres ministros investigados en el Seguro Social una persona que está recontra investigada. Y contra la delincuencia, ¿no? No pues, pero primero tienes que limpiar por dentro, ¿no? Oye, usted está viendo aquí, aquí la concepción del punto honor no existe, yo escuchaba varios ministros decir, bueno, ese ministro que su esposa la nombraron, qué sé yo, vamos a analizar, después se verá su caso, y ese señor no sabe decir, oye, a mí no me vas a poder en telejuicio, acá está mi renuncia, o el presidente mismo, el presidente diario nos dice que no lo doblega a nadie contra la corrupción, ayer recordaba que somos el año de la lucha contra la corrupción, disculpenme, no sé si voy a llorar, y la impunidad, y la impunidad de la corrupción está reinando en el país, una prueba de ello es ese ministro, una prueba de ello es la directora del Seguro Social, la presidenta, una prueba de ello dos o tres ministros más que resultan intocables, pues, hay una inmunidad convertida en impunidad. O sea que hay una lucha contra, ese año de la lucha contra la corrupción, pero, impunidad, pero estamos perdiendo, pues si es una lucha estamos perdiendo la lucha. Estamos perdiendo porque está dominando el entorno del poder, yo no digo que el presidente, pero ya me llama la curiosidad, sinceramente, ya uno empieza a dudar, ya no sabes, si tú hablas al costado con un brillante periodista y es producto también de la... hay un control, la corrupción ha controlado todas las instituciones, lo único que todavía espero no controles al pueblo, pero lo puede someter al pueblo, que es distinto, ¿no? El presidente también estaba con una serie de... el señor Chávarri que estaba denunciando al presidente de una serie de investigaciones de Chincheros, ¿no? Por eso, miren, yo creo que aquí... Y eso quedó en nada porque iba a estar en el Congreso y ya el Congreso no existe. Bueno, pero en enero no existe el Congreso, pero lo que olvida el presidente es que se ha hecho eso porque no lo toquen, el pueblo puede tocar, Cuidado, cuidado, que... Dicen, dijo, ¿y cómo es cuando ves las barbas de tu vecino depilar o cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no es cierto? Y ya donde tenemos a todos los vecinos, ¿ah? Que nos están dando un gran ejemplo. No, no vaya a ser que salga otro Toledo con una marcha de los cuatro estudios. No, pero ¿qué Toledo? Toledo, ojalá de una vez lo traen, aunque ahora no creo que lo traen porque los americanos no lo van a soltar. No, no digo que Toledo, sino alguien que... No, lo entiendo, salga otro personaje. Los personajes no pueden improvisarse. Señor, el otro improvisado. Aquí usted necesita, y por eso me refiero a la comisión de la Junta, le ruego porque se ha cerrado y me ha llamado la atención que en la última quincena ha habido una publicidad, Dios mío, que parecía campaña electoral presidencial. Supongo que nadie les pide cuentas o darán cuenta de esos gastos, pero no importa el gasto si es que en realidad la justificación está que vamos a tener, como dijo, creo, algún amigo mío de esa comisión, una Junta Nacional de lujo. Yo no quiero que sea tan lujosa, pero por lo menos que estemos a la altura de empezar una lucha frontal. Un miembro de esa Junta, como un miembro del Tribunal Constitucional, debe ser un hombre, un jurista, muy bien, o un abogado, veterano, ¿no? Respetado por la nación, respetado por lo que hizo en sus funciones, respetado por los políticos, por más adversarios que haya, y respetado por los jueces, ¿no? Entonces, es su presencia la que le pone a esto naturalmente el respeto y que puede, además, no va a arriesgar su prestigio. O sea, usted necesita en estos cargos gente que no va a tirar, no es una elección electoral que es algo de alcalde, incluso de diputado, sin ningún requisito, no, señor. Usted está arreglando todo su prestigio y no lo vas a tirar 30 años de trayectoria, no lo vas a tirar con una mala actuación, prefieres que tu vida caiga, ¿no? Y entonces, por eso yo creo que estos hombres que van a elegir, si es que son los que corresponden, o pueden declarar de cierto y arreglar un reglamento si hay tiempo, o esperar que el Congreso que viene les modelen las leyes correspondientes, mejore esa ley de reforma constitucional, mejore la ley orgánica, etcétera, pero debemos tener, sí, ahí le tojo la palabra a ellos, un consejo de lujo, ¿no? Y ojalá mañana un tribunal igual. Y usted me dirá, ¿qué hacemos con el Congreso del Presidente? Ahí viene un problema, pues, porque en estos cargos electivos políticos no podemos limitar estas trayectorias, es el pueblo el que va a votar. Y por eso digo yo, debe haber un compromiso, ahorita, ahorita, en una alianza nacional contra la impunidad. Si no pueden hacerla como partidos, por lo menos un compromiso ante el país, que por ejemplo, de inmediato se destine en una reforma que tendrá que tener otra legislatura, pero no menos del 8% para la educación, por decirle, ¿no? Que se reforme el capítulo económico, dos o tres cosas, tampoco vamos a permitir que se vaya abajo, pero hay cositas que no pueden quedar así. Y lógicamente, el periodo del mandato parlamentario, que debemos reducirlo, pues, a dos años, dos años y medio, y que puedan reelegirse por vida, si quieren, pero yendo a la ánfora, ¿no? Ahora, finalmente, doctor, ya el tipo nos está ganando, este caso... Si quiere, retiro todo lo que he dicho para que no cortemos tan rápido el programa. El caso de Lavallato, que se ha centrado, pues, en estas declaraciones que ha dado el que fue mano derecha, pues, el expresidente Alan García, ¿no? El señor Nava, en donde se dice que hay una serie de contradicciones, ¿no? Porque Balata dice que había dicho que nunca le dio este dinero a Alan García y el señor Nava está diciendo totalmente lo contrario que incluso hubo loncheras, maletines, con unas cantidades importantes de dinero. ¿Cuál es el papel que deben cumplir en este caso los fiscales, doctor? Dios, Dios, no nos haga perder la poca confianza que podamos tener. Ellos creo que van a ser uno de los primeros en rendir cuentas a la Junta Nacional de Justicia que ojalá vuelva algún día a tener el nombre del Consejo Nacional porque es el más indicado, ¿no? O el pueblo. Acá nos estamos olvidando del pueblo, ¿ah? En cualquier momento el pueblo entra en Ira y va a pedir explicaciones por su cuenta. Y le digo por qué. Fíjese usted. A mí también me ha llamado la atención, y le voy a decir algo, ¿no? Yo desde el primer momento y aquí en este canal me opuse a que el señor Barata se vaya, ¿no? Yo pensaba como el abogado más sencillo, como se hace cuando hay una cosa de eso, se interviene, se nombra un interventor, que acá hay mil ingenieros para que dirijan Odebrecht, se interviene por estos delitos y el señor se le mete a la cárcel y después ya se arregla. Pero bueno, se fue. Quiero ser breve en eso, pero recordar, porque yo nunca he estado... Viene el convenio, no estoy de acuerdo con el convenio, pero no lo voy a paralizar. Porque por ese convenio es que se supone van a venir las declaraciones, codinome, lo que usted quiera. Pero a mí lo que me llama la atención es que habiendo todo esto, los fiscales encargados no activen. Además se hayan dedicado alguna vez, dije, a dos casos, a la señora Fujimori y al presidente García, que ya está muerto. Entonces, hay otros casos importantes. Ahora, el caso del señor Nava. Yo estoy impresionado porque fíjese usted, al señor Antauru Mala, creo que lo van a cambiar, lo han cambiado por entrevistas telefónicas. Al otro señor, lo mismo. Y el señor se ha despachado por todos los teléfonos, todos los medios. Lo diría, justamente. Y no ha debido hacerlo porque por la voz no parece muy mal, porque siempre la enfermedad te pone un poco mal. Pero el que nos tiene que explicar no es el señor Nava. Nos tienen que explicar los fiscales, por Dios, tienen que explicarle a su superior, al fiscal de la nación y al pueblo, por qué se libera a su casa los señores Graña, Miro, que son colaboradores eficazes. Habría que ver por qué. El señor Nava no solamente dice que no es colaboradora, simplemente está ayudando a la justicia. O sea, él es inocente. Contra él no hay ningún cargo. Él dice, les voy a hacer el favor, voy a decir toda mi verdad. Oiga, un ratito, pues, esos fiscales, ya preocupa. Yo le digo, lo tengo mucho cariño a los fiscales. Alguna vez he dicho, son jóvenes malcriados por rebelarse contra su fiscal en el sentido de, no digo que no discutan lo que es incorrecto, pero hay que tener ciertas reglas, ¿no? Jerárquicas. Jerárquicas, pues, no, en otro lugar te votan por eso, pero bueno, ya digamos, estamos en un momento difícil. Pueden ser figuretes, no lo sé, pero yo los he apoyado en el sentido de que hay que luchar contra esta corrupción. Pero no puede ser que cuando estamos peleando en la impunidad esté ganando terreno, porque tiene que, yo he apoyado hasta la detención preventiva con argumentos constitucionales, he rebatido la sentencia con nombre propio del presidente Humala que dio el tribunal, les he demostrado, y si no, que vuelva a debatir el que quiera conmigo que eso no es doctrina jurisprudencial, no es ni siquiera un referente profundo, es una sentencia como la han dicho, y ha favorecido a muchos, sobre todo, bandas de narcotraficantes, etcétera, y sobre todo quiere favorecer a quienes ahora reclaman un tratamiento igual, pero cada caso es diferente. Lo ideal es que salgan tres mil casos que están aguantados ahí y salgan de la cárcel muchos que están injustamente detenidos, pero este caso, fíjese usted, fíjese usted, el pueblo tiene que pedirles, yo estoy sorprendido porque no entiendo, primero porque tontos somos, pero no tanto, ya está, yo me pregunto, señores fiscales, es que el señor Nava solo conocía al presidente García, no conocía a su entorno, o sea, quién es más, salvo que estemos en una actividad de secretismo extraordinario por el resultado, ¿no? pero creo que... No, y sobre todo porque recién lo dijo, ¿no? Por eso yo soy los fiscales, los fiscales que mencionamos esa pareja sobre todo, yo le tengo mucho aprecio, uno es del padre, ¿no? Yo digo, se están desprestigiando lentamente y van a perder legitimidad porque ya la gente está entrando en ira de ver que se burlen que los corruptos más grandes se estén salvando, y en el caso del presidente García ya murió, ok, yo no digo que no se utilice las investigaciones para llegar a su entorno, ¿no es cierto? Exacto, y eso es lo que se está haciendo. Y tomar las incautaciones que correspondan si fue origen de un dinero malo, ¿se está haciendo qué? El señor Navas sale y muy bien de salud, mire usted, al señor Kuczynski, cuando lo llevan a la clínica, él está también con detención domiciliaria, ¿no es cierto? Y lo retornan, y poco más y le revocan la detención domiciliaria, ¿se acuerda? Por recibir gente, por hablar por teléfono, y el presidente Fujimori que está por una condena, cada vez que sale lo llevan y lo vuelven a traer. Si el doctor Navas está mal, pues que lo lleven al hospital y vuelva, ¿no? Se dice que va a dar más declaraciones. Eso es lo que queremos. Este es el comienzo. Bueno, veremos, veremos. Ha comenzado seguramente con estas loncheritas y los maletines, no solamente está en el entorno del presidente García, seguramente hay muchos de los constructores, muchos de la sociedad nacional de industrias, muchos que han tenido en los dos periodos vinculaciones de este tipo de corrupción, igual con los otros gobiernos. Mire, hay algo que nos estamos olvidando. Los ministros de Estado, de acuerdo a la constitución política del Perú, en su trayectoria histórica, son responsables solidariamente por los delitos e infracciones que cometa el presidente de la república. Y yo hasta ahora no veo a los ministros del presidente Humala, del presidente Toledo, del presidente García, solamente ellos. Y los ministros, y lo que es bien grave, por eso les digo la corrupción, el juez se preocupa tanto, los fiscales, ahí le doy la razón, piden el impedimento de salida, impedimento, que no lastima, no daña el honor, nada, de salida del país, creo, de la señora Rocío, amiga de la señora Humala, de varios de sus ministros, y este juez lo levanta. Ahora, supongo que han apelado de eso, que nuestros fiscales nos están acostumbrando, oiga, me preocupa, cuando el señor Montesinos se olvidaron de la acusación de narcotráfico, el fiscal se olvidó de apelar, se descuidó. Bien, doctor, seguramente, como usted lo ha dicho, no hablo de narcotráfico, no hablo de narcotráfico. En nuestro país día a día nos trae sorpresas y seguramente lo vamos a tener. No, pero que son sorpresas ya conocidas y ya no quiero ni hablar, le digo, porque, porque sabe que aquí los que estamos fracasando somos los peruanos, ya no ni las instituciones porque están destrozadas, nosotros que no tenemos la virilidad de actuar, lo que se quiere es recuperar las instituciones, la credibilidad que los jóvenes crean en sus autoridades, y eso, doctor, seguramente va a ser tema en otra entrevista. y aquí le digo con un cariño tremendo al Partido del Pueblo, a los jóvenes sapristas, la credibilidad no se recupera tamando como cómplices la corrupción en absoluto, la credibilidad se recupera con honradez, 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 demostrada, y eso viene para todos los peruanos, desde la casa, con la crianza de nuestros hijos. Sí, pero ¿qué le vas a pedir a la casa si los niños crecen y ven que acá todos los corruptos son intocables? No, por eso, pues ese es el cambio que necesita la justicia. Que los jóvenes con esa formación participen en las agrupaciones políticas, que sean los nuevos líderes, gente honesta, y que así cambien. Mire, a esto ayudaría y le ruego a los jueces, por favor, señores jueces, así estén comprometidos en algo, piensen en el destino de la república, y entonces faciliten todas las investigaciones si son detenciones preventivas, faciliten, porque la lucha contra este poder oculto es muy débil frente a un poder muy grande, demasiado grande. Por eso, termino con una invocación reiterada a esta comisión que, bueno, ha terminado con una publicidad bárbara, ruego a Dios que se hayan presentado los mejores juristas del país. Pero de no ser así, mediten y están a tiempo de decir esto no debe caminar. Porque además, no olviden que hoy día la historia se juzga más rápido. Los jóvenes quieren que se juzguen ahora y aquí. Y ninguno de ellos representa solo su persona. Así es. Representa el Poder Judicial, representa la Fiscalía, etcétera, etcétera. Vamos a esperar este 29 de octubre porque se espera un gran pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Ah, claro, sí, cómo no, pero yo creo que ese pronunciamiento probablemente, no se olvide usted que además en el caso competencial como en el caso constitucional se necesitan cinco votos, ¿eh? O sea, bastan tres para que no camine, no sea favorable. Vamos a ver qué sucede ese día. Muchas gracias al doctor Fernando Calle, el magistrado del Tribunal Constitucional, jurista y docente universitario. Gracias, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.